El año pasado incautaron más de 100 toneladas de estupefacientes ilícitos del 2020 al 2023, más que en los 15 años anteriores. En su reciente visita a Santo Domingo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, elogió la participación de República Dominicana en la iniciativa de seguridad para la cuenca del Caribe y su colaboración en la lucha contra el crimen transnacional y el tráfico de droga. El encanto por las palabras del influyente funcionario se evaporó rápidamente, cuando Estados Unidos, que en asuntos de drogas suelta una decal y otra de arena, incluyó la República Dominicana entre los países con más tránsito y producción de sustancias ilícitas en la región, pero la respuesta del gobierno dominicano también fue rápida, y más que rápida, espectacular. Esta semana, los organismos antinarcóticos del Estado, en colaboración con la DEA y el Comando Sur Estadounidense, movilizaron por aire, mar y tierra, más de 400 agentes en cuatro provincias del país, durante la operación Búfalo NK, realizando 33 allanamientos y arrestando a una decena de personas, incluidos los presuntos cabecillas de una poderosa red de narcotráfico internacional, identificados como Rafael Hinoa Santana, El Cojo, e Isidoro Rostetán Clase, alias El Men. Según sus abogados, con El Men y El Cojo, los agentes antinarcóticos erraron el tiro y apresaron a dos laboriosos comerciantes. Comerciante. ¿De qué tipo de comerciante? Tiene más de 10 años en el comercio y asuntos agrícolas. Es un comerciante de más de 20 años. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué actividad? Tiene transporte y área pesquera. Abogados y fiscales tienen versiones encontradas. Según la versión oficial, durante la operación se incautaron dos toneladas de drogas, un amplio arsenal de armas, vehículos, documentos comprometedores y dinero en efectivo. El Ministerio Público siempre ha presentado a medidas de coerción procesos fuertes con pruebas documentales, pruebas testimoniales. Las autoridades agregan que la reoperó en República Dominicana durante los últimos cinco años, movilizando grandes cargamentos de drogas y participando en otras actividades como el lavado de activos, sicariato y cobros compulsivos. Esta es la primera vez que en un proceso de colaboración se utilizan pruebas comunes aportadas por otro país. En este caso, la República de Colombia a requerimiento de la República Dominicana para fortalecer la investigación y la judicialización de una organización internacional de narcotráfico en República Dominicana. El tema de las drogas fue excluido el mes pasado del discurso de juramentación del presidente Luis Abinader, a pesar de que según la DNCD, durante lo que va de este año, las autoridades han ocupado cerca de 18 mil kilogramos de estupefacientes y con la cooperación internacional, los decomisos de narcóticos ascienden a más de 46 toneladas de cocaína, marihuana y otras sustancias alucinógenas. A pesar del alegado éxito de la lucha contra los narcotraficantes, se ha hecho casi imposible determinar hasta dónde llegan en República Dominicana los tentáculos del narcotráfico y cuántos operativos tipo Búfalo habrá que replicar para que Estados Unidos saque el país de la lista negra de naciones que sirven de puentes al tráfico de drogas. Para Proceso, Francisco Javier. Bueno, sin dudas que una operación bastante curiosa, con la participación del Comando Sur, con la participación de Colombia a nivel de informaciones, a nivel de inteligencia, tal y como ha informado la propia Dirección Nacional de Control de Drogas. Vamos.